... Estas palabras del socialista Jesús Manuel Alonso en la 8 Soria han tenido eco nacional. Su postura contraria a la amnistía es aplaudida desde el PP de Soria, aunque le piden que vaya más allá y que la valentía hay que demostrarla siempre. En su partido, el PSOE evitan el choque dialéctico y desde el aparato provincial defienden a ultranza la amnistía. Que es libre todo el mundo de pensar lo que quiera en este partido. Lo que pasa es que vamos a votar el sábado y el sábado se va a decidir lo que queramos hacer. Luego él decidirá que quiere, que piensa, que deja de pensar, pero bueno, es la democracia, ¿no? No, yo voy a votar a favor, vamos, lo tengo claro. Mi reconocimiento hacia él por la valentía que ha tenido en este caso, pero la valentía hay que demostrarla siempre. A lo mejor es el momento de que dé algún paso más, pero eso depende de él. No voy a ser yo el que le marque el camino, ¿no? Hola, ¿qué tal? Enseguida escuchamos todo lo que han dicho sobre este espinoso asunto. Pasó previo a la investidura de Pedro Sánchez, pero antes conocemos otros titulares del día. Con esta firma, la Diputación de Soria rubrica su compromiso con el único centro de educación especial de la provincia, el Colegio Santa Isabel. La institución aporta 18.000 euros gracias al convenio firmado con la Junta de Castilla y León. El objetivo es seguir trabajando en la inclusión sociolaboral de sus usuarios. La noche de las ánimas reunía a casi 1.500 personas a orillas del río Duero para poner el broche final al festival de este año. El actor de doblaje, Luis Posada, dio vida a la leyenda de Gustavo Adolfo Becker en una lectura en la que pudimos reconocer a algunos de sus personajes más famosos, como el capitán Jack Sparrow. Luego lo vemos y escuchamos. Después de vencer sin contratiempos al Atlético Valladolid, el calendario empieza a ponerse serio para el balonmano Soria con rivales de la parte alta de la tabla. Los amarillos buscan seguir invictos ante el Gijón, uno de los equipos más potentes del Grupo B. La provincia de Soria se encuentra hoy en alerta amarilla por riesgo de lluvias y en aviso naranja por fuertes rachas de viento que podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendrá durante todo el fin de semana y la situación mejorará previsiblemente a partir del lunes. Palabras del alcalde de Agreda y diputado provincial del PSOE, contrarias a la amnistía y pidiendo un adelanto electoral, han resonado a nivel nacional. Desde el Partido Socialista de Soria niegan cualquier fractura en el seno del grupo provincial y encajan su discordante opinión asegurando que el PSOE es un partido democrático. Desde el aparato no entran a valorar lo dicho por Jesús Manuel Alonso y siguen la estela de Ferraz defendiendo a ultranza la amnistía a los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña. No, yo voy a votar a favor. Vamos, yo lo tengo claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos estamos centrando en que la importancia es hacer una amnistía o no hacer una amnistía. Pero es que eso es algo muy insignificante a mi forma de ver con todo lo que hay, el resto de problemas que hay en esta tierra y en España. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de pensiones. Entonces, todo esto, si no lo hacemos con un gobierno que sea socialista y progresista, se va a volver atrás y no va a servir lo mismo. Vamos a volver a lo que teníamos anteriormente. Por lo tanto, yo creo que para ganar hay veces hay que ceder en algunas cosas. La amnistía es algo insignificante. Acabamos de escuchar que ha dicho Carlos Llorente. Desde el PP de Soria han aplaudido por un lado las declaraciones del alcalde de Agreda aquí en la Ocho Soria, pero por otro se han mostrado críticos con Jesús Manuel Alonso recordando, por ejemplo, que no asistió al pleno de la Diputación de Soria, donde se rechazó la amnistía promovida por Pedro Sánchez. Respeto mucho por lo que digo, porque ha tenido la valentía de decir lo que piensa, pero creo que a lo mejor tiene que dar un paso más. Es decir, no creo que nos tengamos que quedar simplemente si algo no compartimos y creo que este señor Jesús Manuel, por muchas declaraciones que le oigo, está en las antípodas del pensamiento que ahora mismo tiene el Partido Socialista. Por cierto, que Francisco Boya, secretario general para el reto demográfico, ha criticado en redes sociales al presidente de la Diputación de Soria, que lamentó que el gobierno llevase a Ponferrada la sede de coordinación de los Centros de Innovación de Reto Demográfico. Insta a Serrano a desarrollar el que ya tiene asignado antes que solicitar un nuevo proyecto. Le recuerda que Soria dispone de 1,5 millones de euros del gobierno para desarrollar un centro de innovación territorial, al igual que Teruel y Cuenca. Pero todavía no sabemos cómo ha gastado ese dinero, se pregunta. Y el PSOE ha exigido al presidente provincial ambición y gestión para el proyecto de ampliación del punto de nieves de Antainés. Ha pedido acudir a los fondos europeos para garantizar su financiación. Además, lamenta que la Junta no lleve conexión eléctrica hasta ese punto y se deba recurrir a generadores o placas solares que a su juicio no van a ser suficientes para garantizar el suministro. Cambiamos de asunto. Las carreteras sorianas se han cobrado una nueva vida. La número 15 en lo que va de año se trata de un motorista de 63 años de Brea de Aragón, en Zaragoza. Fallecía este 1 de noviembre al salirse de la vía la carretera Oso P-2017 en término municipal de Siria. Y ha sido condenado a una multa de 3.650 euros y a un año sin carné de conducir el conductor del autobús que provocó un accidente mortal en Hadradas de Medinaceli por una distracción. El juzgado le considera responsable de un delito de homicidio por imprudencia menos grave. El suceso tuvo lugar en septiembre de 2016 en la autovía A15 y además de una persona fallecida, otras 39, resultaron heridas de diversa consideración cuando el autobús colisionó con un camión. La sentencia considera acreditado que el autobús de la línea regular de pasajeros Logroño-Soria-Madrid circulaba con normalidad aquel 19 de septiembre en un tramo recto y con buena visibilidad, pero el conductor desatendió momentáneamente las circunstancias de la vía por la caída de unos papeles que tenía en la guantera y terminó embistiendo a un camión que circulaba por el mismo carril a una velocidad anormalmente reducida por una avería. Seguimos en la Semana de Todos los Santos. El coste de asumir un funeral sin un seguro de decesos supera los 4.000 euros. Es el precio medio de los servicios funerarios, los obligatorios, el féretro, el servicio de recogida, el administrativo y los optativos, como el tanatorio, las flores o las esquelas. En función de los deseos de cada familia, el montante varía considerablemente. El precio medio de los servicios funerarios es de 4.235 euros. En esta cifra se incluye el servicio de inhumación o incineración de un coste similar que ronda los 1.000 euros. Hay una serie de elementos imprescindibles, como puede ser el féretro, por ejemplo, el servicio funerario, el vehículo fúnebre, hay una serie de elementos que son necesarios y otros que son optativos. Entre los servicios no obligatorios, el uso del tanatorio, cuyo coste asciende a unos 600 euros, o la corona de flores, con precio cercano a los 200. También se puede necesitar un transporte adicional. Si la persona fallece en otra ciudad o debe ser enterrada en una localidad lejana, el coste sería de en torno a 2 euros el kilómetro. Otros elementos que pueden variar el precio son el tamaño de la esquela o el acabado del féretro. Tienen diferentes calidades en función de los grosores de la madera, del tipo de madera y de los barnices y el acabado. Un muestrario estándar sobre el que se permiten peticiones especiales. Hay gente que quiere determinada figura en el féretro, determinado detalle. En el interior del féretro aportar determinado objeto que fuese muy del gusto del fallecido. Todo para cumplir con los deseos del fallecido y de la familia. Los detalles marcarán el precio final para aquellos sin un seguro de decesos o un plan anticipado como el de los cementerios municipales de Valladolid. El coste final será mucho menor si se paga de forma anticipada. Esta mañana se ha firmado el convenio de colaboración entre Diputación de Soria y Junta de Castilla y León para destinar 18.000 euros al Colegio de Educación Especial Santa Isabel. Es el único de estas características en la provincia, actualmente con 58 alumnos y alumnas, 45 de ellos de la capital, y emplea a medio centenar de profesionales. La directora del centro ha adelantado que se está trabajando para que algunos de los usuarios puedan realizar prácticas formativas en estas instituciones, para trabajar así en su inclusión sociolaboral. Y si es difícil para alumnos normalizados, de enseñanza normalizada, hacer prácticas en empresas, imaginaros los alumnos nuestros, que la mayoría de ellos tienen discapacidades muy marcadas y algunos problemas de comportamiento muy graves. Pero lo estamos consiguiendo, hay una idea por ahí que se está barajando y que vamos a aprovecharnos de las instituciones que nos abran las puertas. En nuestra comunidad hay más de mil niños y niñas diagnosticados con altas capacidades, según el informe de 2021-2022 del Ministerio de Educación. Uno de los grandes mitos que rodean a estos estudiantes es que tienen el éxito académico asegurado, pero no es cierto. Por eso existen talleres especializados en atender sus necesidades y la opción de flexibilizarles, subirles de curso si fuese necesario. En nuestra comunidad este 2023 se le ha concedido la flexibilización a ocho alumnos. Si estos niños pasan con compañeros mayores, tendrían más facilidad de sociabilizar con personas más afines a ellos. Pero no siempre es la solución. Muchas veces los alumnos de alta capacidad, pues tú piensas que tiran solos, porque es verdad que no tienen una carencia académica que haga pensar que vayan a fracasar, pero ojo, pueden fracasar también. Cada caso es único. Intereses muy elevados sobre algún tema, mucha profundización. También es verdad que podemos ver baja motivación, aburrimiento, falta de interés, es decir, que tenemos como un poco la contraposición. La persona con alta capacidad siente mucho las emociones y puede pasar el niño o la niña del día más feliz de su vida al día más triste en cuestión de minutos. Para intentar atender de una mejor forma a estos niños, nuestra comunidad cuenta con talleres extracurriculares destinados a los alumnos con altas capacidades. El curso pasado participaron 668 colegiales. La delegada territorial ha ya transmitido al viceconsejero de Economía y Competitividad de la situación que vive la empresa Siemens Gamesa con 275 empleados directos en Ágreda. Muestra su preocupación y ofrece todo el apoyo de la Junta para garantizar su futuro en el actual escenario de incertidumbre. Estamos abiertos a cualquier tipo de actuación. El compromiso de la Junta de Castileón es total y absoluto ante cualquier actuación y que requieran el apoyo de la Junta de Castileón, pero necesitamos eso, que si quieren que se pongan en contacto con nosotros y lo estudiaremos. Ya le digo, el viceconsejero tiene noticias porque eso lo he transmitido yo y también se ha puesto en contacto con comisiones para cuando quieran que tengamos un diálogo porque lo que buscamos es que no se cierre ninguna empresa y ningún soriano se vaya de esta provincia. Las ánimas volvieron a salir a las calles de Soria al son de cientos de tambores y candiles. La comitiva recorrió el casco histórico de la capital, abarrotado por miles de personas que no quisieron perderse una de las citas más multitudinarias e importantes del Festival de las Ánimas. En el desfile participaron mayores y pequeños caracterizados de personajes bequerianos como monjes templarios o ánimas. La sensación, como siempre, con mucha ilusión, una cosa única que se hace una vez al año y que eso se transmite a los chavales que les gusta, les gusta mucho. Esto cada día va más, cada año va más y es una maravilla porque sobre todo por la participación y porque yo creo que cada vez está mejor organizado. Custodiados desde lo alto por el Monte de las Ánimas y a la orilla del Duero, la noche empezaba con los sonidos electrónicos de Neónimus. Es mi propia voz, pero construyendo capas con tecnología electrónica, con loop station, con órganos de tubos, con oídos de lobos, con campanas, un poco pues tratando de rememorar musicalmente lo que es la leyenda. Casi 1.500 personas disfrutaron de una cita única que se estrenaba como fiesta de interés turístico regional. Es como una medallita más, pero yo creo que es un festival muy vivo, que tiene aún muchísimas posibilidades, que se pueden implementar y que cada vez hay más gente que además le apetece participar. La noche de las ánimas ponía el broche final al festival, que un año más ha hecho saltar del papel a los personajes que estas tierras inspiraron a bequer. Sobre todo tiene diferenciación, el hecho de que se haga aquí, que sea especial y que no se haga en otros sitios, eso marca muchísimo y eso es además una de las cosas que va buscando, sobre todo ahora el turismo. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. Luis Posada, doblador de Johnny Deeb, Leonardo DiCaprio o Jim Carrey, ponía voz a la leyenda. Convertir unas palabras escritas en un papel, en un sonido que llega a los oídos de la gente, es todo un arte. De fondo, la hoguera. Ocho pasadores pisaron sus brasas acompañados de la percusión de Galo Gómez en una de las noches más mágicas. La noche de las ánimas vuelve a demostrar que la literatura de Becker es inmortal. Noche mágica, también la del 31 de octubre en Garray, que volvía a vivir un samahí multitudinario. Cerca de 200 personas, entre voluntarios de la Asociación Tierra Quemada y vecinos y vecinas del pueblo, recrearon este antiguo ritual numantino de reencuentro con los fallecidos, que se celebraba coincidiendo con el final del año celta. Como novedad, este año ha estado envuelto en el Interkeltoy, un encuentro de pueblos celtas en el que los garreños aportaron la tradición. Recuperar una de las tradiciones más importantes, como es el origen de la noche de difuntos, creo que es muy importante. Al final hemos recuperado Samahín. Lo que tenemos que entender es que nuestro pasado se convierte en presente. Yo creo que es lo más importante y que es lo que nos une con nuestro pasado, ese pasado mítico numantino que tanto nos admiramos entre todos, es el territorio. Hace exactamente 50 años que las campanas de Ágreda dejaron de tocar a muerto durante la noche de difuntos, mientras sus habitantes recitaban el Romperrompe, un canto que servía para interceder por las almas que se encontraban en el purgatorio. Esa tradición se perdió en el tiempo hasta que la villa moncaína la recuperó hace seis años. Medio siglo después, el pueblo realiza una ruta teatralizada que recorre las tradiciones mortuorias de las culturas que algún día habitaron un lugar tan mágico como el moncayo. La parte cristiana es el Romperrompe, luego ya bajamos al barrio Moro, donde se hace la interpretación de la muerte en el Islam, y un poco hilado también con la Inquisición, y luego también la interpretación de la muerte en el judaísmo, que también había una importante población aquí en Ágreda Hebrea, y también había un cementerio. Entonces el recorrido se hace un poco por lo que fueron los cementerios de estas tres culturas. El grupo Erceia conoce a su rival europeo, será el serbio Boibodina Nobisaz, líder en su liga después de dos jornadas y un histórico en la competición. La ida se jugará en Nobisaz entre el 21, 22 y 23 de noviembre, cuya fecha y hora debe decidir aún el club serbio. La vuelta será aquí en Soria el 29 de noviembre a las 8 de la tarde. Es un tipo de juego o un ritmo de juego al que nosotros nos tenemos que adaptar, porque al final en la Liga Española tenemos un nivel y jugamos de una determinada manera, y cuando vas a otro país es jugando de otras formas. Lo que sí que hay que destacar es que creo que es un equipo con un potencial físico importante. Este sábado el grupo Ercesoria buscará su sexta victoria en Superliga ante el Conqueridor de Valencia. Si lo consigue sumaría un 6 de 6 pleno de victorias histórico para el equipo soriano, que también se mantendrá atento a Gran Canaria. Si Guaguas se impone a Unicaja Almería, el grupo Ercesoria podría ponerse líder en solitario. En Valencia espera un equipo que en casa imprime mucha intensidad. Los chicos están siendo ambiciosos y están muy centrados. Yo creo que el problema nos puede venir por otros lados, por un equipo que nos ponga de frente y que juega, y que tiene jugadores importantes, y jugadores que llevan siendo durante años importantes en nuestra Liga. Por su parte, el balonmano Soria afronta una nueva jornada como líder del grupo B. Los amarillos siguen sin dejar escapar ni un solo punto esta temporada y buscarán mantener la dinámica ganadora este sábado ante el Gijón. El calendario empieza a ponerse serio para los sorianos. Afrontamos un mes de competición con los equipos que se están posicionando en la parte alta de lo que es la Liga. Viene Gijón, que recordamos el año pasado, pues perdimos aquí en casa, tenemos ganas de quitarnos esa espinilla. Siguen primeros de grupo con 14 puntos, pero de cerca les siguen la Vilesina, el León y el Gijón. La clave de este partido, buscar más minutos de regularidad. En estos últimos partidos hemos entrado muy, muy, muy serios desde el principio. Tenemos minutos muy buenos, pero seguimos teniendo esa falta de regularidad o de constancia. Tenemos esos momentos donde dejamos al rival, pues en vez de darle la estocada, lo dejamos vivo y que se nos suban un poco las barbas. Los amarillos siguen pendientes de la enfermería. Jeremy se recupera de un golpe en el pómulo y Paco y Vallejo de sus lesiones de tobillo. Con quien sí podrá contar seguro y hoy es es con Pablo, en el extremo izquierdo. A pesar de que no han perdido ni un solo partido, el técnico sigue sin conformarse. Somos el equipo más regular de la Liga. Somos el único equipo que lo ha ganado todo. Hay que seguir peleando cada jornada como si fuese la primera. Estar ahí arriba también motiva mucho al rival, porque dice vamos a desbancar. Pero también es un privilegio, al final adquieres ese privilegio de que todo el mundo te quiere venir a derrocar. No hay que tener vértigo de verte ahí arriba, sino al revés, que te sirva para motivar, decir estamos haciendo bien las cosas, vamos a seguir. La próxima cita el sábado a partir de las 7 en el San Andrés. Nos conoces y te sobran motivos para elegirnos. Mantenemos nuestras oficinas y abrimos nuevas. Atención preferente a mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Potenciamos la inclusión financiera con 57 puntos de atención por oficinas móviles. Un equipo profesional que te comprende. Horario de oficina de 8 y media a 14 horas. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés. La provincia de Soria se encuentra hoy en alerta amarilla por riesgo de lluvias y en aviso naranja por rachas fuertes de viento. Lucía Navas. La borrasca Ciarán trae fuertes vientos con rachas máximas de entre 90 y 100 kilómetros por hora. La situación se mantiene hasta el fin de semana porque el sábado de madrugada llega una nueva borrasca. Esa alerta está vigente desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la tarde. Ya se han registrado dos incidencias relacionadas con este tiempo en la provincia de Soria. El tiempo parece que mejorará a partir del próximo lunes. El viernes será un día pasado por agua en la zona del Moncayo, precipitaciones acompañadas de sol y nubes y unas temperaturas que se mantienen estables entre los 11 y 3 grados. La lluvia también hará acto de presencia en los campos de Gómara, donde las temperaturas máximas se extenderán de la barrera de los 10 grados. También en tierras altas las máximas no sobrepasarán los 10 grados, mínimas de 3 grados con precipitaciones que se acentuarán en la zona de Almarza. Día marcado por las fuertes precipitaciones en el área de Pinares, donde los termómetros se mantienen inamovibles, marcando 7 grados de máxima y 1 de mínima. En la ribera del Duero Soriana los vientos soplarán con fuerza. Se ha activado la alerta amarilla e irán acompañados de lluvias durante prácticamente toda la jornada. Lluvia especialmente intensa en las inmediaciones de Almazán. Allí el mercurio marcará máxima en los 10 grados. Al sur de la provincia también habrá que sacar el paraguas, especialmente a primera hora de la mañana. A mediodía el sol hará acto de presencia. En Soria Capital se espera un día de intervalos nubosos con precipitaciones. La temperatura máxima apenas alcanzará 10 grados, mientras que la mínima se mantendrá en los 3. El fin de semana estará marcado por las fuertes lluvias del sábado, aunque el domingo el sol aparecerá acompañado de nubes. Por su parte, las temperaturas experimentarán un ligero descenso. Que significa mucho para nosotros, para eso las poblaciones pequeñas del mundo interior, de España, a veces están despobladas, pero que estamos ahí sacando siempre la fortaleza para llevar adelante nuestras iniciativas. Acaban de ver y escuchar al alcalde del Burgo de Osma, Antonio Pardo, quien ha participado en la gala de presentación de Pueblo Ferrero Rocher. Compite con otras cinco localidades por hacerse con la iluminación navideña de Juntos Brillamos Más 2023. Son Benasque en Huesca, Celanova en Orense, Iznájar en Córdoba, La Alberca en Salamanca y Ribá de Sella en Asturias. La primera fase de votaciones finaliza el 16 de noviembre. Pues con estas imágenes y deseándole mucha suerte al Burgo de Osma, nos despedimos, pero ya saben que la información sigue en nuestras redes sociales y página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. Ser elegidos por Ferrero Rocher en un año tan especial y tener la opción de ver el Burgo de Osma brillando esta Navidad es precioso, un regalo tras otro.